Hoy día Pedrito Angel me dijo que tenía que hacer ejercicio Así que me vine caminando desde la pega a la casa Bueno, a mitad de camino Pedrito es lo mejor que puedo hacer por ahora Bueno, yo ya estoy con mi vestido de noche Después de esa caminata de 1 hora y 10 minutos Estoy duchadito, listo para irme a la cama A las 20.50 de la noche Aún no me irá a acostar, pero es como Estoy cerrando el día, así que Pregúntale un árbol Silvia Jiménez Cruz dice Para que siga siendo puntual la hora exacta en el festival Dindon, 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 dindon Diego que veo en el blog 141 Celebra el cierre ¿Dónde estamos con la Monsa tomando? Oye, Silvia Diego Duarte especifica que Radio Festival Es la única radio en colores de Chile Y lo sigue siendo Jaime Valenzuela me dice que Cuando vuelva de Barcelona La bienvenida tiene que ser en La Serrana Y va a exigir pizza vegana Mi compadre es vegano Y quiere ser pizza vegana Y es justo innecesario Con tal que todavía existan las otras pizzas Con carne Está bompiendo Rots me dice El antiguo voto A la CB 127 Es todo Digital Zoom 6 Me deja un saludito Así que gracias Por darte una vuelta No te olvides Cecilia Peña Fiel Se da una vuelta Y dice tres cosas Entiende y apoya a la Monse En lo del maquillaje Punto para la Monse Dos Mi hermana cocina en la raja Y sí Aunque tú solamente has visto los platos No lo has probado Debes saber que mi hermana cocina Pero Y Dred dice que le encantan los vlogs con gatitos Y últimamente han sido varios ¿Por qué será? En el vlog Con la vida en la mochila Isidro Amorales Se celebra el remate del final Si quieren ver como es Tienen que ir Aquí Así que Eso es todo Voy a cerrar el día acá Hoy día Hoy día me tomé Cinco botellas de agua Fumé seis cigarros Y anduve 17.946 vasos Ok Me dormí A la hora de la callampa Pero Pero logré levantarme temprano Así que ¡Oh! ¡Vacán! ¡Quiero! ¡Compió un chile! Vamos a despertarme temprano Es como Si puedo levantarme temprano A la hora que no debo levantarme Todo es posible Ando cagado sueño Pero Eventualmente Todo es posible Ryan Little Vía largo Vía con mucha pega Acabo de acordarme Que en la mañana Estaba súper optimista Con su cabaleta energía Pero lo que me causó Ese optimismo Ahora Causó mi cansancio Y Ay, ay, ay Si mi ánimo actual Para un edificio Sería este Y Yo 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 Y Yo 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 Les conté de la teoría de que un hábito se vuelve un hábito después de 66 días. La teoría dice que si uno hace algo durante 66 días, esa acción se vuelve un hábito, ya se vuelve parte tuya. Y a pesar de que en la mañana estaba suelto y se amaba y después se me bajó la energía, es el primer día de muchos de los cuales intento levantarme muy temprano para hacer lo mismo. Echar a la cama, tomar desayuno y irme tranquilo a la pega. La parte más difícil es dormirse. Siempre ha sido así para mí, pero es hora de tomar a un C con Le Carini. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No! ¡Es la mejor esposa! ¡Mira, yo estoy muy pochita! Ya vamos a hacer faltita con huevo. Porque yo lo vale más. Porque lo vale más. ¡Y pum! ¿No hablamos? ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Y pum! ¿No hablamos? ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¿Qué aprendimos hoy día, Le Carini? Que quiero hablar no sé. Y además, hacer las cosas una vez no es suficiente. Hay que hacerlas 66 veces para que sean parte de uno. Hoy día anduve 20,525 pasos. Me tomé 4 botellas de agua, lo que hacen 2 litros. Fumé 0 cigarros. Gasté 3 lucas en el almuerzo. Y... 143. No, 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 no. ¿Qué? No voy a hacer nada. ¡Un saludo! ¡No! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.